Han pasado los meses y los años Pero Dios todavía me ha guardado ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta que me ayudo ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta que me ayudo ¡Ehová! Han venido vientos y tempestades Pero Dios todavía me ha guardado ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta que me ayudo ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta que me ayudo ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta que me ayudo ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Han pasado los meses y los años ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta que me ayudo ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Big Sur Sed un hombre agradecido Ser un hombre agradecido De ti De ti Yo quisiera para ti Lo más lindo o lo más bello Alabarte todo el día Así, así Aleluya 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 Yo quisiera para ti Lo más lindo, lo más bello Adorarte todo el día Así, así Aleluya 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 Yo quisiera para ti Lo más lindo, lo más bello Adorarte todo el día Así, así Aleluya 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 Dime que estaré cerca de ti Que los años no serán Causa para yo alejarme Dime que aunque el tiempo pase en mí Y aunque llegue la vejez No me aparte de tu lado Dime que aunque el tiempo pasará Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre único a ti Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya Dime que estaré cerca de ti Dime que los años no serán Y aunque pruebas me vendrá Y aunque pruebas me vendrá Dime que estaré cerca de ti Dime que los años no serán Y aunque pruebas me vendrá Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que mi casa no es aquí 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 Tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti Aleluya Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí Ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolador Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada Preparada, preparada para ti Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí Ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolador Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti Aleluya Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí Ahora, ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Aleluya 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 Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Para decirte lo que siento Querido salvador Querido salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que haces Y todo lo que harás Hay momentos Hay momentos Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido salvador Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que harás Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que haces Hay momentos Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido salvador Querido salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Y todo lo que haces